Muy amable a todo el público, voy a iniciar ahora con este ser musical como debe de ser ahora con lo más hermoso que es el público y voy a empezar con los saludos hoy esta noche y voy a agarrarlos desde la mano derecha, así nos vamos a ir, nos vamos con la música y regresamos nuevamente con los saludos pero antes de esto le voy a mandar un saludo a Disco El Tenky del barrio de Tepito que una vez más es en un evento en el cual le mando todo el apoyo por parte de Salido Sonorámico le mando previamente un saludo y le voy a dar la bienvenida nada menos primero que nada a el JB es JB, señor Ramón JB, Ramón JB, un gran saludo para él la organización de San Juditas para la secta Crosquimanía de Comba un saludo darles con gusto para Producciones Lavó, Agnita, José, Conjún, Beto fieles a Raúl López, le mando cordialmente un saludo con gusto y cariño hoy esta bonita noche voy a mandarle a los malditos payasos forever carnitos 13 a Santi Bella antisonorámica de corazón pero hija de la chingada no le falla ningún baile imagínense si fuera sonoramiquera un saludo para la gente del Agüer de Colonia Pencil para el papayo, el gato, el tira, el talega, San Nicolás, Cuatepelos, inquietos mis ahijados, los necios para los hermanos Martínez Barrera, Javier, Dolores, Diego para la banda TMS de Mesquihuala, Hidalgo son los locos de San Pedrito del Alto Ale, Rick, Aleja un saludo para los de Rolocos para los chicos Energy, para LUC, auténticas Amazonas, chicas NCA morritos villanos de la 13 otro saludo no menos hoy para Fleta de San Juditas para mandarle cordialmente un saludo a los chicos Frosty para Chico Haciendo Historia la banda CNG hoy presente San Felipe del Progreso presente Raúl López de Corazón recibe cordialmente un saludo a la familia Vega saludo especialmente dice 1997 la tercia loca la guiñemanía escabena ya que había un perico nochebuena otro saludo para los insectos los insectos sin cerebro para Leo los timbres chicos locos recibe cordialmente un saludo para saludar a la rabita de Santo Tomás y Arcabota el sur para Carmen y Om el fritos un saludo para Club para Andalocos de la mafia Natosos 18 Celalo para la banda de la fiesta salsera recibe cordialmente un saludo para saludar a los angelitos samuráis organización escoria reciba cordialmente un saludo la güerita la bombona asesino Paquito de los generales de la salsa el fabuloso Pocholito un saludo para el morro de la colonia de la piedra la fabulosa Queca un saludo para la mochomanía para la guapísima ¿cómo se hace? Brigitte mi novia Brigitte reciba cordialmente un saludo la madrasa de Raúl López o su padrastro ¿qué será? bueno un cordial saludo para el bolso sonorámico su esposa la señora Cande para saludar a Sasa ay pinche Sasa ya tienes novia yo decía que a su tiempo iba a llegar la novia estabas pinche mostrote igual que yo y también a mi tiempo llegó la novia y pues le mando cordialmente un saludo para el fabuloso Sosa para Paquito de la Red Juvenil para ¿sabe quién se encuentra esta noche? voy a presentarles a una dama una dama una belleza pero se lo voy a decir en su estilo porque con palabras la inútil no entiende Gaby de Cuguacán un cordial saludo para mi hermosa mujer Gaby de Cuguacán en Sosa Mix en Garibay Mix su guapa esposa la señora Monza reciba cordialmente un saludo de la familia Vega dale sentimiento para todo el fab técnico los chocosadosos de sonido samurai de corazón para los como dicen las chicas el payo el pollo el mariano el chimuelo el rené grillo tortas el chumillo el tranquilo el venado el fabuloso Uva ahora eres una mamada ay pinche Uva feliz cumpleaños Oscar Roa de parte de los consentidos Raúl López te saluda con cariño y afecto el Roa festejando ahí viene el aniversario el compacto de aniversario de Raúl López sonido sonorábico en esta semana viene ya está cerca dice ahí viene el compacto del 42 aniversario sonorábico ahí viene el compacto ahí viene el compacto ahí viene el compacto pumas sonoramiquero pero bueno es el momento de empezar a trabajar como lo hace un servidor con gusto con cariño y afecto para todo un respetable público que ha venido a bailar hoy esta noche vamos a iniciar como debe de ser los hijos de Changó están de fiesta cabio Sile papá ayer le voy a mandar un saludo por todo el respeto al señor Abenito Reyes sonido a los niños a trabajar pinche negro feo la cumbia la cumbia va a empezar a descuitar el sueldo sonorábico la cumbia la cumbia va a empezar ahora voy a dejarte con todo el sentimiento una de las cumbias que tanto me ha gustado y de las cumbias que obligadamente se vio el señor Manuel a sacarla en este compacto y verdaderamente yo le mando un saludo a toda la gente que siempre ha creído en Raúl López un saludo sonorábico y voy a dejarte una de las cumbias tan lindas y tan hermosas que conociéramos en Colombia ¡Trabájale! la cumbia la cumbia va a empezar esta cumbia se me cruzó hasta alguna vez en un compacto de un servidor se siente tan bonito cuando llora el acordeón cierre los ojos y siente que está en Colombia la cumbia la cumbia va a empezar cierra los ojos y ponte a bailar hágate cuenta que está en las playas de Cartagena escuchando esta fabulosa y hermosa cumbia marcadito el acordeón marcadito trabaja Raúl López Jr trabaja no te hagas pendejos trabaja ese drástico dale 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 músico y empieza el acordeón suave 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 que llore el acordeón que llore el acordeón que llore el acordeón toca bonito negro la música lópez es un hombre habits que llore el acordeón yace la música la música que llore el acordeón para que bailen la biografía, para que bailen la biografía, también bailan esta noche. Aégurese, asegúrese, asegúrese, Los hijos de Chacó están de fiesta ¡Adiós, dile papá! ¡Ayer! ¡Para el pozo, señora! ¡La dama de negro! ¡Atenecesión, creo que le falta esta! ¡Mato de la 23, mi gran! ¡Para andar loco, dile! ¡Yesta! ¡Venga! ¡Venga! Después del 24, y así es, pero... ¡Saludos para mi serie de Chica Fresis! ¡Ale! 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 ¡Famoso de la Daxi! ¡Lamato de Sur 18! ¡Ale! 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 ¡Venga, venga! ¡Cinco! ¡Cinco, gracias, señor presidente Lupita la Bella! ¡Cinco, mis años colombiano! ¡Otra mis años para verla! ¡Echale! ¡Alba para los chichores! ¡Después del 24! ¡Y así espero el 31 de la mañana! ¡Saludos para los chichores! ¡Suscríbete! ¡Pues un baño la paso bailando! ¡Combia y bebiendo! ¡Alecrense, muchachos! ¡Combia y bebiendo! ¡Alecrense, muchachos! ¡Echale! ¡Está feliz, muchachos! ¡Cinco, gracias, señor presidente Lupita la Bella! Un pedacito de la historia de la vida La historia de la vaca que se me regentó ¡Dicen! ¡Adiós, Cautino! ¡Asegúrese! ¡Asegúrese! ¡Como dice! ¡Adiós, Cautino! ¡Como dice! ¡Adiós! 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 ¡Saludos para Calabres y Vitor! ¡Viva el calzado, Torero! ¡Aqueles, California! ¡Vaya, Mara, vieja, bro! ¡Cabine, Pulguaca! ¡Saludos para los tres pesantes! ¡Tomo Caballas! ¡Oye, Perito Caballas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Cautino! ¡Adiós, Cautino! ¡Adiós, Cautino! ¡Viene el Año Nuevo! ¡Adiós, Cautino! ¡Cantos de 23! ¡Llamándote sacuditas! ¡Adiós, Cautino! 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 Gracias por ver el video.